Dame un poquito, dame lo que quiero Si eso es mío, yo me lo merezco Dame un poquito, dame lo papito Dame lo enterito, dame lo que quiero Dímelo muy suave, no te me lo pases Yo te doy el culo, si tú me lo haces Dame la lengüita, yo sé que es rica Yo me la merezco, ponte la lengüita Ponte un poco blanco, no te pongas malo Si yo te lo hago, vas a estar muy bravo Saca la lengüita, dame to' la noche Uh, uh, la, 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 uh, la, 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 la Estoy fuego, estoy fuego, estoy fuego Apágame, estoy fuego, estoy fuego Estoy fuego, apágame Dame lo, dame lo, dame lo, dame lo Dame lo, dame lo, dame lo La magia que yo tengo, nadie me la quita Esta borinqueña del paso muy fina Me paso en la calle haciendo dinero Entera me meto y no me da miedo Ponte un poco blanco, no te pongas malo Si yo te lo hago, vas a estar muy bravo Saca la lengüita, dame to' la noche Uh, 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 la, 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 la Estoy al fuego, estoy al fuego, estoy al fuego apagame Estoy en fuego, estoy en fuego, estoy en fuego Apágame Damme alone Jazmé alone Gracias.